En septiembre de 2015, con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 193 Estados miembros se comprometieron a incorporar a sus políticas y estrategias de desarrollo 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que integraron de manera equilibrada los componentes medioambiental, social y económico. Para la materialización de estos ambiciosos objetivos de transformación de la sociedad, necesitamos la movilización, el compromiso y la participación de todos los actores, estados, empresas, asociaciones, ciudadanos, universidades, investigadores, todos los actores. Como periodista, les hablaré del papel que pueden desempeñar los medios de comunicación para acercar estos ODS al público en general y hacerlos más comprensibles para la gente. El papel de los medios consiste en informar. Así pues, tenemos el deber de procesar la información de manera diferente, de manera mucho más realista, para alentar a los ciudadanos y a los telespectadores a reflexionar, desarrollar una reflexión. En el mundo de hoy nos hemos vuelto robots del consumo. Actuamos de forma automática sin darnos cuenta del impacto que cada uno de nuestros movimientos tiene en la tierra, en nuestro medioambiente, en la calidad de nuestra vida. Así pues, en la manera en que tratamos la información tenemos que prestar mucha atención a todas estas cosas. Eso en primer lugar. En segundo, tenemos que buscar las soluciones recomendadas por los ciudadanos, que a veces son increíbles por su simplicidad, su creatividad y son soluciones para toda la vida, para toda forma de supervivencia. Cuando uno va a un barrio, de pronto se puede encontrar con iniciativas de mancomunamiento, de vivir juntos, de convivencia. Por ejemplo, haciendo huertas comunitarias. Se pueden narrar cantidades de historias exitosas. Por ejemplo, cómo colillas de cigarrillos juntadas en la calle, transformaron la vida de cientos de empresas creando mucho valor añadido, promoviendo la economía del conocimiento. Intentando mostrar cómo la naturaleza es una biblioteca que nos da lecciones y que nos inspira a diario. Cómo vivir como la naturaleza. Eso se llama biomimetismo. También tenemos el deber de recordar a los gobernantes sus compromisos cada vez que se presenta la ocasión. Recordarles sus compromisos ante los estados, ante ellos mismos y ante la gente que representan. También tenemos la obligación y el derecho de controlar estos compromisos. Hacer un seguimiento de dichos compromisos. Los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, se subdividieron en 169 metas y más de 250 indicadores que nos permiten seguir la evolución en el terreno. Cómo nosotros, desde los medios de comunicación, podemos hacer todo esto. Ante todo, formándonos, informándonos y haciendo un esfuerzo para transmitir dicha formación y dicha información. Los sindicatos y redes de periodistas lo logran muy bien. Por ejemplo, en la unión de la prensa francoparlante, de la cual soy miembro, se organizan sesiones de formación para los miembros todos los años en torno a los objetivos de los ODS. El punto dos o tres, cómo abordarlos, cómo materializarlos, cómo hablar de ellos al público. Por ejemplo, en abril pasado, en Togo, la red de medios de comunicación comprometidos organizó una sesión de formación para los directivos de los medios de comunicación para sensibilizarnos en torno a los ODS. Por último, nosotros, desde los medios, tenemos que tejer con la sociedad civil y las empresas acuerdos de cooperación para mostrar sus acciones para llevar a buen puerto los objetivos del milenio para construir un mundo mejor y más sostenible.